¡Hola! Club Oficial de Sailor Moon Chile, especialmente a la sede Concepción. Soy Marisa de Lil y quiero felicitarlos muchísimo porque pasaron de más de mil miembros. Así es que, pues, espero que sigan creciendo muchísimo más. Yo voy a tenerles muy pronto sorpresas de nuevas grabaciones de Sailor Moon y espero compartirlas en vivo por allá. Luna no me deja hablarte, quiero saber qué debo hacer. Un caleidoscopio es mi corazón. Luz de luna guía mi amor. Luz de la Ciencia